Sonia, realmente nos queda poco, increíblemente que veníamos trabajando y parecía que faltaba mucho tiempo, ahora estamos a escasos 50 días y menos inclusive, los últimos días van a ser todos de organización, pero hay gente, 30 días queda de trabajo en el campo, bien Sonia, estamos recorriendo, llegando, visitando, inclusive ahora, casa por casa, donde tenemos muy buena receptividad de parte de la gente y bueno, eso nos pone contentos, porque nosotros lo que queremos es trabajar a favor de la gente, trabajar de una forma diferente y bueno, a mí me ha permitido, estando en esta institución, saber las necesidades del sector, principalmente del sector productivo, la cual nos va a permitir desarrollarnos inclusive más como país también, porque la producción desarrolla un país y es lo que el país necesita. Así que vamos a seguir trabajando y tratar de que la gente realmente nos conozca increíblemente cómo uno llega y de repente gente conocida te dice, mira César, cómo andás tantos tiempos, vos estás candidatado a diputado, me dicen, imagínense, es increíble eso, hay que llegar, hay que caminar. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Proyectos, propuestas principales, no sé si, no sé si proyectos, pero propuestas de lo que podrías hacer una vez que llegues a la Cámara de Diputados. Tenemos muchos puntos principales aquí, solamente en la Ciudad de Encarnación, como es el tema del paso fronterizo, por ejemplo, licenciado, y vos que conoces muy bien el tema. Bueno, esto es un problema que lo venimos teniendo históricamente, el paso fronterizo. Cuando estuve en la Cámara de Comercio, como presidente, hemos tratado en tantas oportunidades, reunidos hacia el lado argentino, con autoridades de migraciones, gobierno provincial, Cámara de Comercio, en tratar de llegar en acuerdos importantes que nos permitan tener un dinamismo importante en el cruce fronterizo, pero lastimosamente nunca lo pudimos lograr eso. Planteamos en su momento tener el mismo sistema de lo que tienen entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, un control fuera de la ciudad, pero lastimosamente no lo pudimos. Pero acá debemos de trabajar, acá hay que trabajar mucho de lo que es. A través de nuestra embajada, de la diplomacia, porque acá es netamente político, Sonia. Lastimosamente acá no soluciona nada en la provincia, ello depende directamente del gobierno central. Entonces tenemos que hablar directamente a nivel cancillería, Sonia. El presidente siempre tiene la más buena predisposición. El otro día nos pidió venir, tratar, solucionar el problema que hay, porque realmente preocupa la larga cola y que podamos darle la tranquilidad a nuestra gente, tanto nuestra gente de Paraguay como los turistas, que haya un tránsito más dinámico. Y bueno, se ha decidido también dotar de más infraestructura de lo que es la entrada a Paraguay, donde ya se van a comenzar las obras de salida, ¿verdad? Para toda la gente que está entrando, porque el acceso realmente es realmente bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Lento. Lento y tenemos, es muy estrecho.